Ven, aquí se ven las cuadrillas de categoría, con las dificultades, venga que os quiero ver volar, dos por igual, bien, ahí está, eso sí. Oye, está aguantando un poquito, no torran nada, eh. Siempre metiéndole el pie, pero... Bala derecha adelante, bala derecha adelante, regala izquierda atrás, vale izquierda atrás, vale izquierda atrás, vale izquierda atrás, sí, vamos a la derecha, bueno, ¡Suscríbete! 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 ¡No dejante de avanzar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La Mesía tiene que ir de lado a lado! ¡Ahí viene! ¡No tengo las calles al poder! con carácter con carácter con carácter